Madre, escríbela a los reyes que te ganan una medalla De Huelva, Corea del Río, de Sevilla, de Triana De Huelva, Corea del Río, de Sevilla, de Triana Dile a Rinegro, dile a Rinegro, dile a Rinegro Que tus niñas soñan, se los dieron Madre, escríbela a los reyes que me traigan un tambor Que me traigan un tambor Madre, escríbela a los reyes que me traigan un tambor Madre, escríbela a los reyes que me traigan un tambor Que me traigan un tambor Quiero ser tamborilero por los caminos de Dios Quiero ser tamborilero por los caminos de Dios Dile a Rinegro, dile a Rinegro, dile a Rinegro Que tus niñas soñan con ser tamborilero Madre, escríbela a los reyes que me traigan un tambor Que me traigan una gaita, madre escribe a los reyes, que me traigan una gaita, que José Manuel de Coria, él me enseñará a tocarla, que José Manuel de Coria, él me enseñará a tocarla. Dile al rey negro, dile al rey negro, dile al rey negro, que colpe de ilusión este gran sueño. Madre escribe a los reyes, que no me traigan caballos. Que no me traigan caballos, madre escribe a los reyes, que no me traigan caballos. Madre escribe a los reyes, que no me traigan caballos. Que no me traigan caballos. Como soy tamborilero, arey llor caminando andando. Como soy tamborilero, arey llor caminando andando. Dile al rey negro, dile al rey negro, dile al rey negro, que no quiero juguete ni caramelo. Dile al rey negro, dile al rey negro, que no quiero juguete no quer téléphone. Dile al rey negro, dile al rey negro, dile al rey negro, dale al rey negro, летательardoimmer usted en el rey negro. Gracias por ver el video.